En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. Varios municipios michoacanos militarizarán su dirección de seguridad pública, informó Fernando Canochoa, subsecretario de Gobernación del Estado. Y al parecer se está revisando la inclusión de algunos militares en algunos municipios. ¿Serían estos municipios de Tierra Caliente específicamente o algunos del barrio también estarían incluidos? Se está revisando, no sabemos en cuánto vaya a ser. En entrevista, Canochoa dijo también que en los municipios donde hay grupos de autodefensa, sus integrantes podrán incorporarse a las direcciones de seguridad pública. Hay un, se está revisando todo esto, hay una idea en ese sentido para ir incorporando a estas personas a la autoridad municipal. Obviamente, bueno, pues tendrán que cubrir la exigencia de ser policías acreditados, de venir a presentar su examen de control y confianza. Surprayó que en los cinco municipios donde hay grupos de autodefensa, se ha recuperado por latinamente la tranquilidad y solo se trabaja en cuestiones políticas para que se permita el regreso de los alcaldes que no están gobernando desde sus alcaldías. Estaremos hablando de Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Aquila. Tenemos ya tiempo trabajando en estos municipios buscando la posibilidad de que se restablezca el orden político y de que los presidentes empiecen a operar en sus municipios. Fernando Cano dijo que en los municipios de Tierra Caliente, las puertas de seguridad federales y estatales mantienen reforzada la seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.